¡Suscríbete al canal! Pues sí, nos mandaría a lo que sería el Game Directory Aunque aquí pues no sé, será bug o mil cosas Del launcher que a veces sale, a veces no Entonces, aquí tenemos todos los juegos De my.com, como no, Warface Así que tenemos que bajar hasta encontrar De Warface Tournament, le clicamos Y le damos a descargar Como veis son 9 GB y pico En fin, hay para rato, así que si no tenéis un internet Con mucha potencia, mucho ancho de banda Pues tomáoslo con calma Y dejarlo con tiempo, porque tenéis que tenerlo Antes del torneo Pero, ¿qué ocurre si no tenéis la pestaña de Game Directory Ni aquí, ni os funcionan Las flechas para acceder a él? Lo que tenéis que hacer es ir a vuestra cuenta Cerrar sesión, cerráis el launcher Por si acaso os aseguráis aquí De cerrarlo también abajo en Windows Perfecto, ya no está Y lo volvéis a abrir ¿Qué ocurre? Os lo abrirá sin ninguna cuenta Y estará pendiente de logear, pero como veis Aquí ya tendréis el Game Directory Así que simplemente, vais, bajáis Como os he dicho anteriormente Y le clicáis Le dais a descargar Y listos Bien, una vez descargado Para iniciar sesión Clicamos en Login Escribimos nuestra dirección de correo Nuestra contraseña Y volvemos a clicar en Login Si no nos reconoce la cuenta O nos da una cuenta de nivel 0 Significa que os ha ocurrido El bug que expliqué en un vídeo anterior Entonces, en este caso Cerramos aquí Cerramos el launcher Y vamos directamente a Steam A nuestra biblioteca de juegos Y abrimos Warface Le vamos a jugar simplemente Y entonces ya Mi mejor al momento Steam Nos logeará nuestra cuenta correcta Y ya simplemente tenemos que dar a jugar Al momento aquí Warface Tournament Aquí lo tenemos Bien, en caso de que os vuelva a salir Este aviso simplemente Clicáis aquí en Login with Steam Y listos Seleccionamos la cuenta de servidor Que queremos logear Por ejemplo, la mía del europeo Y nos meterá en el servidor Pero en caso de que no estemos inscritos Como participantes en el torneo No nos dejará entrar Igualmente hasta que nos abra el servidor Pues tampoco Para ello Estar atentos al Discord Del torneo de Warface O a través del Discord oficial de Warface Del cual os dejo el enlace En la descripción de este vídeo Y ya chicos Como siempre Espero que os haya sido útil Mucha suerte a aquellos que participéis en el torneo Y nos vemos en el próximo vídeo Chau chau